Y bueno, hablando de refugiados, el infortunado comentario de Donald Trump Jr. está en el centro de otra polémica, esta vez por haber comparado a los refugiados sirios con caramelos o skittles envenenados. Fíjense que el joven Trump publicó este meme en Twitter y dijo, si yo tuviera un recipiente de caramelos y te dijera que solo tres te matarían, él preguntó, ¿tomarías un puñado? Ese es nuestro problema con los refugiados sirios, terminó.